¡Muy buenas chicos! Estamos de nuevo en Minecraft para traeros un nuevo mod para Minecraft 1.7.2 llamado Security Craft Funciona con Forge, así que no olvidéis de descargarlo o instalarlo Y bueno, como veis por aquí detrás he creado una pequeña especie de mini cárcel para enseñaros la utilidad de cada uno de los objetos Que está muy bien para, no sé, para hacer roleplay, para mapas de aventura, para defender nuestra pequeña casita en survival Y bueno, tiene muchísimas utilidades, incluso hay un mapa de aventuras que he estado mirando en el post oficial Que está hecho con este mod y también con Flans Mod, todavía no lo he probado, tendré que probarlo, si está chulo, si está chulo muy seguramente lo grabe Así que bueno, para empezar vamos a enseñaros los objetos, vamos a enseñaros los crafteos y vamos a ver de qué trata este mod al completo Por un lado, lo primero que vamos a ver es esta cosilla, este bloque, que es el Inventory Scanner Que funciona al poner uno enfrente del otro de esta manera, pero también solo podemos hacerlo a esta distancia No podemos ponerlo a dos bloques de distancia, por ejemplo, porque no aparecerá, bueno, esta especie de láser que tenemos aquí Que será lo que hará el funcionamiento de este bloque, ¿no? Para funcionar, lo primero que tenemos que hacer es coger un objeto, vamos a poner un objeto que queramos prohibir Bueno, para cuando pasemos por este láser Y voy a elegir, por ejemplo, en este caso, la vara de Blaze, ¿vale? Entonces, para poder prohibirlo, lo primero que tenemos que hacer es darle clic derecho Y aquí podemos elegir qué objeto queremos prohibir Por un lado, antes se podía hacer en la 1.6.4, se podía poner 369, que sería el número de ID Y así se prohibía lo que es el Blade Rod, pero ahora ya no funciona en la 1.7.2 En parte porque seguramente el creador también estará actualizando el tema este de las IDs Para que tengamos que poner los nombres, ¿no? Porque va a ser el futuro de Minecraft, así que cuanto antes nos acostumbremos, mejor Así que para poder prohibir un objeto, pues tendremos que poner el nombre El nombre que está puesto en la ID de Minecraft, ¿no? En este caso, seguramente será Blade barra baja Rod Y cuando le deis a Save and Kit, pues vais a ver que tengo aquí el Blade Rod prohibido Si queremos poner más de un objeto, pues tendremos que poner, por ejemplo, aquí Blade Rod Y, por ejemplo, aquí abajo voy a poner Diamond barra baja Sword Y así tendremos también la espada de diamante prohibida ¿Qué es lo que hará esto? Que cuando yo, por ejemplo, tenga el Blade Rod y tenga una espada de diamante Y tenga una sandía de estas y un cubo de agua, por ejemplo Pues como el Blade Rod y la espada de diamante están prohibidos Al pasar van a eliminarse del inventario Esto va a pasar, bueno, pues con todos los objetos que tengamos prohibido Muy seguramente quien quiera prohibir muchos objetos tendrá que poner más de un láser Para poder eliminarlos todos Y estos objetos no van a aparecer nunca Se van a eliminar completamente No van a meterse en ningún bloque, en ningún cofre, ni nada parecido Sino que desaparecen completamente del juego Así que tened también cuidado con lo que hacéis con esto Esto viene muy bien, por ejemplo, para un área en el que no queremos tener armas O no queremos dejar que alguien tenga X objeto, ¿no? El X objeto que dé, pues, una utilidad dentro de ese mapa Y la verdad es que está bastante bien Es algo que, no sé, me parece como el control de un aeropuerto, ¿no? Te quitan los objetos que no debes llevar Así que, bueno, es uno de los objetos que más me gustan Lo he puesto el primero por eso mismo Porque la verdad es que es muy útil Después tenemos esta puerta Que sería una puerta de hierro reforzada Se haría con este crafteo Y, bueno, pues, una puerta de hierro normal Más 8 de hierro extra Para poder hacer la puerta de hierro reforzada Recordad que es irrompible en Survival A no ser que utilicemos un objeto que está aquí Que es el Door Remover Eh, perdonad mi inglés Si le he cagado al pronunciarlo Pero, eh, bueno Yo voy a ponerme el Door Remover Y le voy a dar clic derecho a esto Para que se elimine Pero hay veces que se buguea Eh, por un lado Ahora, como habéis visto Me dice que lo ha creado espejismo Que soy yo Y no puedo eliminarlo Por lo que voy a eliminar la puerta Voy a volver a crearla Y vais a ver como cuando le doy Pues sí que se elimina, ¿no? Me ha dado dos Eso es un pequeño bug que tiene Pues se duplica la puerta Y, pues, está un poco bug esa parte Porque tampoco tiene por qué duplicarse Pero bueno Esto seguramente en próximas versiones Pues se reparará También tenemos esta cosilla Que sería el Keypad Donde podemos poner una contraseña Para que se active la redstone Que esté, bueno, pues Eh, al lado, ¿no? Pues en este caso Podemos activar la puerta Aunque también podemos activar Un circuito de redstone Con esto mismo En este caso Le he puesto la contraseña 9532 Si no me equivoco Sí, es esta Pero si, por ejemplo Me equivocase Y pusiera 5632 Por ejemplo Pues no funcionará Es más Podemos poner hasta Nueve cifras De contraseña Y si no acertamos Pues no va a hacer nada Simplemente tendremos que darle A la E O a escape Y volver a darle clic Derecho Para volver a intentar Poner la contraseña No hay bloqueo Ni nada de eso Simplemente Bueno, si nos equivocamos Pues no se abrirá Y ya está Y bueno Pues el crafteo Sería este Que tenemos aquí Sería con nueve botones Para poder hacer El Keypad Que como habéis visto En el icono Parece un bloque de hierro Es más Si lo veis por atrás Es un bloque de hierro Solo que En una de las caras Pues tiene esto, ¿no? Tiene este teclado Para poder poner la contraseña Y por último También tenemos Este objeto Que es muy caro Eso sí Pero es que Es la hostia Es el objeto Yo creo que más útil De todo este mod Porque cualquier Keypad Que cree cualquier jugador Pues puede ser burlado Gracias a este objeto Que se llama Codebreaker, ¿vale? Para ello Necesitaremos dos diamantes Dos de oro Dos de redstone Una esmeralda Una antorsa de redstone Y sobre todo Una nether star Que es lo más difícil De conseguir Porque claro Hay que conseguir Matar al Wither antes Para poder matar al Wither Hay que conseguir La cabeza de Wither Skeleton Y para poder conseguir La cabeza de Wither Skeleton Hay que ir al nether Hay que matar al Wither Skeleton Hay que tener mucha suerte Y después de todo eso Una vez que lo hayamos matado Si es que tenemos suerte Y somos buenos Matando Wither Pues tendremos la nether star Que con todo esto Hará el Codebreaker, ¿vale? Una vez que tengamos El Codebreaker Me lo voy a poner por aquí Pues podremos burlar Cualquier contraseña Como ya digo Porque solamente Dándole el click derecho Sin tener que poner ningún código Pues se abrirá cualquier puerta Que nosotros pongamos Por ejemplo Para poder poner una contraseña Que esto no lo he enseñado Pues le damos click derecho Y veis que aquí Podremos poner en principio El código, ¿vale? No pongáis letras Porque las letras no van a salir Podéis poner un código de letras Pero que no va a funcionar nunca Y por ejemplo Voy a poner 1, 2, 3, 4 Aunque podemos poner 5, 6, 7, 8 y 9 Como máximo Y se va en continuo, ¿vale? Ahora mismo Una vez que ya le he dado A se va en continuo Me sale ya El menú del keypad Para poder poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y así se abre Lo que es Bueno, como veis Se ha puesto en verde Para que se active La redstone que tenga Al lado, ¿no? Esto es muy chulo Es algo que está bastante bien Y que Por ejemplo En un mapa hecho de cárcel Por ejemplo Como el mapa Que tiene Hecho ya El mapa de aventuras Que se han hecho con este mod Pues Está muy guay Está muy guay Porque te obliga A ir buscando Objetos como este O ir buscando Contraseñas Es una pasada Está bastante chulo Así que Vamos a pasar por aquí Me voy a quitar esto Y esto Y os voy a enseñar Esto, ¿vale? Son las Iron Trapdoor Son las que han añadido En Minecraft 14WL 07A Si no me equivoco Y bueno Aunque Tiene la textura Un poco bugueada, ¿no? La cosa La idea es la misma Es hacer Una Trapdoor de hierro Y En este caso Pues el crafteo es diferente Sería de esta manera Sería con una Trapdoor normal Más 8 de hierro Para poder hacer La Iron Trapdoor Como ya digo Es un crafteo muy caro Pero Si vamos a hacer un mapa En En Creativo Pues tampoco Pasa nada Por hacer esto, ¿no? Y además También tenemos Este láser Que Bueno Se crea con este bloque Sería el láser block Y tendremos que poner Dos Uno Uno mirando al otro, ¿no? Por ejemplo Uno aquí Y otro aquí Y como veis Se crea un láser Entre este y este Aunque si yo creo otro aquí Se crea también un láser Entre este y este Y bueno Si lo ponemos de arriba a abajo También pasará exactamente Lo mismo, ¿no? De aquí a Bueno, aquí no lo voy a poner No lo voy a poder poner Aquí sí También se crea un láser De arriba a abajo Por lo tanto Podremos activar la redstone Cada vez que alguien pase Por este láser Y como seguramente Ya habréis dado cuenta Cuando pasemos por aquí Se activa esto Que le he puesto aquí El circuito de redstone Para que Veáis como funciona Este objeto, ¿no? Va a funcionar Tanto por aquí Como por este otro lado Y bueno Si yo mantuviera La posición Pues va a pasar Lo que estáis viendo Que va a seguir activándose Esto continuamente, ¿no? Ahora El crafteo Sería de esta manera Tampoco es tan caro Simplemente necesitaremos Un bloque de redstone Que yo creo que es lo más difícil de hacer Y el resto Pues sería piedra Más un panel de cristal Y bueno Pues por aquí detrás Tenemos algún objeto más Por un lado Tenemos esto Que de momento No tiene textura No sé qué textura Terminarán poniéndole finalmente Pero es una troleada Porque si nos pasara esto Bueno Siempre y cuando nos pase Debemos tener al menos Un bloque Más agua, ¿vale? En este caso Voy a poner un agua especial Que está por aquí Y cuando caigamos Pues esto es una trampa Como ya os habéis dado cuenta Nos va a encerrar En estos barrotes Que son barrotes reforzados Al igual que la puerta Pero estos barrotes No tienen ningún bloque Que lo burle Así que Es imposible salir de aquí A no ser que tengamos Primero Un bloque de hierba O un bloque cualquiera Y al menos Agua, ¿no? Porque aquí Ya no podemos poner más bloque Nos... Oh, sí Oh, si tenemos suerte Sí Si tenemos suerte Sí que podemos poner otro bloque Y salir Pero Yo antes he estado intentándolo Un rato Y no me ha salido Así que, bueno He tenido suerte esta vez Y... Bueno, pues como decía O un bloque y agua O dos bloques Y tener suerte Para poder escapar De este lugar, ¿no? Voy a quitar esto De aquí Un momentín, chicos Para enseñaros que Pues este... Este... Bueno, esta cosilla Esta trampa No va a funcionar dos veces Sino que una vez que ya está activada No va a volver a... Activarse más A no ser que volvamos a poner otro objeto Y no tiene crafteo Así que es para ponerlo en creativo Por otro lado El crafteo de estos bloques dobles Pues sería con esto, ¿no? Sería con un Iron Bars Más cuatro de hierro rodeándolo Y como veis Está bastante chulo Yo creo que incluso me gusta más La textura de... De este... De estos Iron Bars A la anterior, ¿no? Bueno, a la anterior A la normal Que es esta Que, bueno, aquí está la diferencia Entre unos y otros Yo creo que queda más chulo Aquí tenemos otro objeto Me voy a quitar esto Esto y esto de aquí Y os voy a enseñar Esto que sería El Key Card Reader ¿Vale? El Key Card Reader Se hace de esta manera Con ocho de piedra cocinada Más una tolva Y después tendremos Tres tipos de tarjetas La tarjeta de nivel uno La tarjeta de nivel dos Y la tarjeta de nivel tres Voy a ponerme una de cada Por aquí Y os voy a enseñar Que, por ejemplo La tarjeta de nivel uno Pues... Sí que tiene crafteo Pero las otras dos no No sé si ha sido intencional O la pondrán después Etcétera Pero, bueno La tarjeta de nivel uno Se haría de esta manera La tarjeta de nivel dos Y nivel tres No tienen crafteo Como ya digo Y, por ejemplo Si yo pusiera El Key Card Reader aquí Voy a ponerlo aquí En esta parte Voy a quitar esto y esto Vais a ver que Al darle clic derecho Por primera vez Me va a decir que Elija el tipo de seguridad Que quiero, ¿no? Si es seguridad de nivel uno Si es de nivel dos O es de nivel tres Yo, por ejemplo Voy a dejarlo en nivel uno Por ejemplo Y vais a ver que Cuando le dé aquí Va a activar la redstone Voy a poner en principio Un bloque cualquiera Y algo de redstone Para que veáis Como funciona Como se activa Y, bueno Fijaos como Si le doy con la tarjeta de nivel uno Pues se activa Si le doy con la tarjeta de nivel dos También se activa Si le doy con la tarjeta de nivel tres También se va a activar Porque Es, bueno Es de nivel uno Lo que he puesto, ¿no? Entonces Como ya veis Con la tarjeta de nivel tres Podemos abrir Todas las puertas De nivel uno De nivel dos Y de nivel tres Con la tarjeta de nivel uno Solo podremos abrir La de nivel uno Después Esta es de nivel dos Por lo tanto La de nivel uno No va a funcionar aquí Sino la de nivel dos Y la de nivel tres Y por último Aquí la de nivel dos No va a funcionar La de nivel uno Obviamente tampoco Sino que necesitaremos Una de nivel tres Para que se abra Aquí tenemos Minas ¿Vale? Esto va a funcionar De una forma A veces troleante Y a veces Pues si tenemos un descuido Pues también las pisaremos Y nos joderemos un poquito Aquí tenéis las minas Sería el crafteo este Si no me equivoco Y sería con tres de hierro Más uno de pólvora Para poder conseguirlas Lo que pasará Es que cuando la pisemos Voy a cogerme una copia Pues explotará Como veis Ha explotado Voy a coger este objeto Que está por aquí Antes de nada Y causa fuego También hace un buen boquete A no ser que hayamos puesto Objetos irrompibles O objetos muy duros Alrededor Y como veis Tiene un radio De uno Dos Tres Cuatro De acción Por lo tanto Hasta cuatro bloques De distancia Nos va a hacer daño También tenemos Esta otra Que sería la Bouncing Betty Que sería En lugar de Uno de hierro Aquí Pues sería con una placa De presión de hierro Voy a colocarla Y vais a ver Que tiene un radio De acción Pues bastante Más grande Bastante más grande Lo vais a ver Porque va a reventar Casi todo el hierro Que tenemos por aquí Cerca Y también va Como Hace como si fuera Un salto ¿Vale? Entonces va a hacer Un radio de explosión Bastante más grande Porque a lo que tengamos También arriba También le va a afectar Por ejemplo Fijaos como salta Y después explota Y ha eliminado Todo el hierro Que tenemos por aquí Ha dejado esto Pues un poquito chungo Pero menos mal Que me he cuidado De dejarlo todo bien Para que aunque explote Todo siga en su sitio ¿No? Tenemos también por aquí Unas cuantas minas Que son ya Las minas trolls Como yo las llamo Y se harían Con tierra Con cobblestone Con diamond ore Con arena Con un horno O incluso Con piedra cocinada Por ejemplo Lo que más me ha gustado De aquí Sería esta ¿No? La de diamante Que sería Con un bloque de diamante Más una mina Para poder conseguirla Y si yo pusiera Esto por aquí Vamos a poner Que yo pongo Bloque de hierro Y aquí El bloque de diamante ¿Vale? Pues va a explotar Cuando yo le de Clic izquierdo Cuando le de Clic derecho Cuando lo toque Bueno Yo creo que Es un objeto Muy inestable Es un bloque Muy inestable Y claro Es que obviamente Está hecho para eso ¿No? Es un bloque troll Si alguien Viniera Y viera el bloque Pues seguramente Cogería su pico Y iría directamente A picarlo Pero sería lo último Que hiciera Porque si yo le doy Clic derecho Va a explotar Bueno Ahora mismo no Porque estoy en creativo Si yo le doy Clic derecho Con cualquier objeto Que bueno Por ejemplo Esto Yo pego un objeto aquí Pues Ah no No ha explotado Oh no ha explotado Bueno no importa Si yo le doy Clic izquierdo Va a explotar Ya esté en creativo O en survival Y bueno Pues también va a pasar Si yo lo intento Picar en survival O incluso si lo toco Solamente hay que tocarlo También para que explote Como veis Tiene un radio de acción También similar Creo que es de 5 O incluso puede que de 6 Es posible Que sea Si creo que es de 6 Porque esto no debería Haber explotado Y también ha explotado Y sería pues lo mismo Que la bouncing betty ¿No? Sería más o menos El mismo radio de acción Y la explosión Muy seguramente No la he probado No he probado el daño Que nos hace la explosión No quiero probarla tampoco Pero muy seguramente Nos mate Y después Tenemos también esto Que es el track Mine Se hace con 6 de hierro Un palo Y uno de pólvora Y es una vía de tren Que se puede colocar Pero no la he colocado Porque en esta versión Esta bug Crashea el juego Así que Si lo jugáis En la misma versión Que la estoy jugando yo Que ahora mismo No sé que versión Del mod es Incluso podría salir Para enseñaroslo Sería la versión V1.5 pre Porque hay que utilizar MC Edit Para borrar ese objeto Para poder volver A jugar al mapa Porque cada vez que entremos Crasheas Y no lo borramos Y por último Tenemos 3 cosillas más Por un lado Tenemos esta lava Que es una lava Falsa Lo tenemos aquí En el inventario Del creativo Y sería Bueno la fake lava La fake lava No nos va a afectar Si nos pusiéramos Game mode 0 Le voy a poner A ver Game Uy Que malo estoy diciendo Game mode 0 Pues vais a ver Que no te mata No quema ¿Vale? Aunque yo me pusiera En difícil Pues vais a ver Que la fake lava Aunque parece que te mata Pero realmente No te mata Sin embargo Este La fake What's up Pues sí Esto es lo que Sí que te va a matar Ahora me empieza A llover Voy a intentar Quitarlo A ver Perfecto Y bueno Si yo me metiera aquí Pues vais a ver Ay Dios mío Que te mata Que te mata corriendo Menos mal Que he puesto por aquí Una cama No 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 está aquí la cama No puede ser No puede ser Tengo que volver al sitio Ahora vuelvo Bueno estamos aquí de nuevo Había puesto una cama Y había dormido ahí Pero parece que no ha funcionado de nada Pero Bueno Como ya habéis visto Este agua Es muy troll Así que tened cuidado también Con el agua Incluso En Con este mod Porque También os mata Es que Igual la lava no os mata No hace nada O como El agua os mata Pero corriendo Es que no os da tiempo Ni siquiera de De salir del agua Antes de que os mate Es horrible Y después tenemos Este otro Que es Bueno El portable Radar Que lo que nos va a avisar Es cuando Un jugador Este cerca De este radar Vale Cerca quiero decir A 50 bloques O menos Como ya veis El crafteo es muy simple Y cuando nosotros lo pongamos Voy a poner por ejemplo Uno aquí Pues nos va a avisar De que espejismo Está cerca De un radar portátil Nos va a ir avisando Cada 2 por 3 Hasta que estemos Al menos A una distancia De 50 bloques Y yo creo Que aquí Ya no debería Shivarse Aquí no se shiva Pero cuando Yo me vaya acercando Por ejemplo Nos podemos poner uno En nuestra casa Pues Os vais a dar cuenta De que cuando Estemos cerquilla Ya nos va a avisar A ver por ejemplo Aquí todavía no Aquí Por ejemplo Fijaos como Aquí ya Ha empezado A shivar Que estoy cerca Es una pasada La verdad que está bastante bien Es un objeto Que nos puede venir Muy bien Para defender Nuestro territorio Para que cuando Alguien vaya entrando Pues Nos vaya diciendo Eh Que hay Alguien cerca Solo va a avisar Creo Al jugador Que lo haya colocado Por lo tanto Es pues Un alarma invisible ¿Vale? Es un alarma Que va a avisar Al dueño Del radar Pero no va a avisar A nadie más Por lo tanto Nadie se va a dar cuenta De que realmente Está avisando De que alguien Se está acercando Así que Bueno Este es el mod Chicos Yo como ya digo Voy a intentar Probar ese mapa Que está hecho Con este mod Y otro más Que es el flans mod Y si está chulo Muy seguramente Mañana traiga Un gameplay De ese mapa No sé como De largo será Pero si está chulo Como ya digo Seguramente lo traeré Así que nada Si os ha gustado este mod Pulsad like y favoritos Nos vemos en el siguiente Y hasta luego Pulsad like y favoritos Pulsad like y favoritos